Es que esto como va, mira, o sea, esto no está bien Yo lo veo perfecto, un plan sin fisuras Mira, es que la ventana es igual Era la de antes, lo que pasa es que yo puse la ventana más grande y ahora hay un hueco arriba, pero... ¿A quién le importa? No pasa nada, ¿no? Cuando pueda construir, le pongo el huequi Ya está, plan sin fisuras El mapache no cabe, está la casa ventilada ¿Eh? Yo si no dejo así, el mapache no entra ni de coña Vamos, cien por cien Cero problemas, tío Mira, es que es imposible que suba, mira Impossible No sube ni de coña, o sea, buah, se ve el papel pintado de la cebra desde fuera ¡Qué fantasía! ¡No se ve el papel pintado de la cebra de la cebra!